Si eres fanático de Transformers, creo que este video te encantará. Es que con el estreno de la nueva película, Transformers, el despertar de las bestias, ha quedado demostrado una vez más que esta historia se pone cada día mejor. Muchos han quedado sin palabras con las escenas post-créditos de la película y ahora millones de personas están súper emocionados con lo que se avecina. Es que al parecer nos dirigimos a ver la unión de dos universos que por mucho tiempo habíamos querido ver en acción. En la escena post-créditos de la nueva película, Transformers, el despertar de las bestias, vimos cómo nos anunciaron que la próxima película será en unión con los G.I. Joe. Esto indudablemente será épico y veremos al parecer la unión de estos universos hecho realidad. Pero ¿cómo ocurrirá esto? ¿Qué detalles tengo que saber? ¿Será esto algo bueno o será algo malo para la historia? ¿Sabías que no es la primera vez que estas dos series se cruzan y unen estos dos universos? En 1987, en uno de los cómics, vemos cómo se unen estos dos mundos en una batalla. Así que no del todo es una locura. Tenemos suficiente información como para saber hacia dónde se dirige la historia. Es por eso que en este video analizamos esta información con detalles y curiosidades que a lo mejor no sabías hasta ahora. En este video queremos hablarte sobre cómo será la unión entre Transformers y G.I. Joe. Escena post-créditos explicada. En las escenas post-créditos vemos cómo el personaje principal de la película de Transformers, el despertar de las bestias, se encuentra en una especie de entrevista. Recordemos que él acaba de salvar el mundo y que ha pasado mucho antes de llegar allí. Él piensa que se encuentra en una entrevista de trabajo relacionado a seguridad, pero no tiene idea de lo que en realidad está pasando. El entrevistador sabe con quién está hablando y sabe que Noah fue la persona que salvó al mundo, así que le promete hacerse cargo de las facturas médicas de su hermano. El entrevistador le explica que están en medio de una guerra y que en realidad esa entrevista no era lo que pensaba, sino que en realidad él lo necesitaba para que se uniera a un equipo muy interesante. Rápidamente le entrega una tarjeta de presentación e inmediatamente le muestra en realidad dónde estaban ellos. Para sorpresa no era una oficina regular, sino que se encontraba en una base secreta subterránea. Cuando Noah mira la tarjeta, para su sorpresa y para sorpresa de todos los fanáticos, la tarjeta decía G.I. Joe. Es allí cuando comprendimos que lo próximo que se avecina en la próxima película de Transformers es algo alucinante. Seremos testigos de la combinación de un multiverso y millones de fanáticos no lo pueden creer. ¿Pero cómo sería esta unión? ¿Cuál crees que sería la historia? Antes de comenzar con toda esta información, tenemos que entender un poco sobre qué es G.I. Joe y cuál es su historia. Para muchos esto ya es conocido, pero para otros es algo completamente nuevo y es por eso que tenemos que explicar en detalle. G.I. Joe es una fuerza de élite especializada en contrarrestar amenazas globales. Sus misiones van desde la lucha contra el terrorismo hasta la protección de intereses nacionales y la defensa de la seguridad mundial. El principal enemigo de G.I. Joe es la organización criminal Cobra, que aspira a dominar el mundo a través de diversas formas de manipulación y fuerza militar. G.I. Joe se dedica a combatir y frustrar los planes de Cobra, protegiendo al mundo de sus maquinaciones. Cada miembro de G.I. Joe tiene una especialización y un conjunto de habilidades únicas que aportan al equipo. Estas especialidades incluyen inteligencia, combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas, infiltración, demoliciones, medicina y muchas más. Juntos, como un equipo diverso y altamente capacitado, son una fuerza formidable y una línea de defensa clave contra las amenazas a la seguridad y la libertad mundial. Pero, ¿qué fue lo que pasó al final de la película de Transformers que nos tiene a todos sin palabras y pensando en esta unión de los dos mundos, el mundo de Transformers y el de G.I. Joe? La posibilidad de que G.I. Joe y los Transformers se unan en una narrativa compartida es absolutamente fascinante. Ambos universos contienen equipos de héroes que luchan por la justicia y la paz, y ambos tienen enemigos que amenazan con desestabilizar o conquistar el mundo. Imagina la intriga y la emoción que podría generarse si, por ejemplo, la organización Cobra se asociara con los Decepticons. Un escenario posible podría ser que la tecnología cibertroniana cae en las manos equivocadas, específicamente en las de Cobra. Esta organización criminal podría intentar usarla para crear armas de destrucción masiva o incluso soldados robotizados. En respuesta a esta nueva amenaza, G.I. Joe y los Autobots podrían verse obligados a formar una alianza para combatirla. Los personajes de ambas franquicias también podrían tener interesantes interacciones. Podríamos ver al líder de los Autobots, Optimus Prime, trabajando junto con Duke, el líder de G.I. Joe. Personajes como Bumblebee podrían tener momentos divertidos e interesantes con miembros más coloridos de G.I. Joe, como Roadblock o Snake Eyes. Imagina un enfrentamiento en una escala épica, donde los héroes y villanos más grandes de dos universos se encuentran cara a cara. Los G.I. Joe, expertos en tácticas militares y combate cuerpo a cuerpo, enfrentándose contra los soldados robotizados de Cobra reforzados con tecnología cibertroniana. Esto requeriría que los G.I. Joe emplearan estrategias innovadoras y usarán todas las herramientas a su disposición para superar a sus enemigos superpoderosos. Por otro lado, los Autobots podrían estar luchando contra una mezcla de Decepticons y las máquinas de guerra de Cobra en una batalla que pondría a prueba la fortaleza y resiliencia de los Autobots. Aquí tendríamos a Optimus Prime luchando contra Megatron, mientras en otro frente Bumblebee se enfrenta a Starscream. Las peleas podrían abarcar desde los cielos hasta las calles de las ciudades, creando una acción visualmente impactante. La última película de la franquicia de G.I. Joe no fue lo que esperaban y los números fueron muy por debajo de lo que esperaban, así que esto podría ser la mejor idea para poder posicionar nuevamente esta historia y que finalmente tengan éxito dentro de la historia de Transformers. Imagina esto. En el universo de los cómics, hubo un momento en que dos de las franquicias más grandes de Hasbro, G.I. Joe y Transformers, se unieron en una serie de cómics publicada por Marvel Comics en la década de 1980. El crossover comenzó, cuando el Autobot Bumblebee fue confundido con un enemigo por los G.I. Joe. En una intensa escaramuza, Bumblebee terminó seriamente dañado. Sin embargo, este enfrentamiento accidental condujo a una alianza inesperada. Los Joes, con la ayuda de los Autobots, reconstruyeron a Bumblebee en un nuevo cuerpo, que luego se conocería como Goldberg. Mientras tanto, la maléfica organización Cobra había establecido una alianza con los Decepticons, creando una amenaza aún mayor para la Tierra. Así que los Joes y los Autobots tuvieron que unir fuerzas para luchar contra esta peligrosa coalición. Esta unión generó enfrentamientos memorables y dio lugar a situaciones increíbles. Imagina a Optimus Prime y Duke lado a lado luchando contra Megatron y Cobra Commander. Realmente espectacular. Este cruce creó una alianza épica entre humanos y Autobots, demostrando que cuando se enfrentan a una amenaza común, incluso los enemigos más improbables pueden convertirse en los aliados más fuertes. Impresionante. Es increíble todo lo que puede pasar en la próxima película de Transformers, y sin duda alguna los efectos y toda la tecnología que se utilizará nos harán alucinar con esta película. Recordemos que las películas de Transformers revolucionaron la industria de los efectos visuales, así que podríamos esperar una próxima película totalmente diferente y con efectos visuales nunca antes vistos para que nuevamente sigan siendo los líderes en eso. ¿Qué piensas de esta unión y cómo crees que podría la historia sorprendernos? Cuéntame si ya viste la película de Transformers, El despertar de las bestias y si te gustó la misma. No olvides suscribirte a nuestro canal para que estés informado sobre todo lo que tiene que ver con películas y estrenos.